Un matrimonio fue baleado cuando estaba en la vía pública de la colonia obrera perteneciente a la ciudad de Morelia. A consecuencia de los impactos de proyectiles, falleció la fémina y luego unos paramédicos canalizaron al sobreviviente a un hospital. De acuerdo con los datos obtenidos en el trabajo reporteril, los hechos ocurrieron a tarde de este jueves en la esquina de las calles Socialismo y Alfredo Elizondo. Las víctimas viajaban a bordo de un auto Toyota RAV4 color arena. Hasta el momento el móvil del atentado es ignorado, sin embargo ya es investigado por los agentes de la Procuraduría General de Justicia. El lugar fue acordonado por los patrulleros municipales y también arribaron los agentes de la Fiscalía de Homicidios. Trascendió que la hoy finada respondía al nombre de Rosa Isela, de 50 años de edad, en tanto que su esposo es JIRAM, de 50 años. La unidad especializada en la escena del crimen buscó indicios en el área de los hechos y trasladó a la OCCISA hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Reportó para la agencia de Noticias Red 113, Juan Manuel Álvarez.